Catedráticos y estudiantes del Colegio Montessori realizaron esta tarde un show de talento, en el que dieron a conocer sus aprendizajes en otros idiomas. El objetivo principal es que los niños desarrollen su carácter y que también puedan expresar el inglés, prácticamente que ellos puedan demostrar el talento que tienen para hablar un segundo idioma. Está platicando nursery, preprimaria, completa diríamos, los de 4, 5 y 6 años, está primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de primaria. Con este nuevo aprendizaje, que se realizó por medio de obras de teatro, los niños de este establecimiento relataron obras en inglés. Este es el caso de Lisa Samantha Orozco, que nos deleitó con su voz entonando una canción en inglés. Padres de familia acompañaron a sus hijos, logrado darse cuenta que con esta nueva metodología es muy efectivo el aprendizaje. Mi hija se llama Valentina Nicole y en esta ocasión le tocó participar de Poito y nos hemos dado cuenta, como padres de familia, del avance que los niños han tenido y lo importante que es el aprender este idioma dentro de la sociedad. Con imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.